En la puerta de tu casa te venimos a cantar En este día aventuroso que Dios te dejó llegar Si estás dormida despierta, dejes de sueño profundo Porque en este día es la fecha que llegaste a este mundo Las campanas del santuario llaman con sonora voz Te piden que te levantes y le den gracias a Dios Y están cantando los gallos, anunciando nuevo día Asómate a tu ventana y verás cuanta alegría Ya cantan los pajarillos en los bosques y jardines Ya están despidiendo aromas los claveles y jazmines También tendrán sus aromas todas las flores del campo Para perfumar tu casa en este día de tus santos Que pases tu día contenta Llena de felicidades Con todos los de tu casa y todas tus amistades